¡Buenos días a los seguidores de la Hora del Deporte! Y toca el momento de hacer una revisión completa a los principales dominicanos que han participado, que se han destacado en el Clásico de Febrero. La batalla de campeones de las ligas de invierno nos referimos a la Serie del Caribe. Y cuando se hable de Serie del Caribe, cuando se hable de este Clásico, sin dudas hay un nombre que usted tiene que ponerlo allá arriba. Porque el hombre ha sido un grande definitivamente. Nos referimos a la hormiga atómica Luis Polonia. Sí, ese mismo Luis Polonia, ese bate zurdo de oro que dio tantas alegrías a los fanáticos aguiluchos y a los fanáticos del país. Con sus 14 participaciones en Series del Caribe. Polonia, podemos decir que es el señor de los anillos en Series del Caribe. Polonia ganó 7 veces la Serie del Caribe. 7 títulos de Series del Caribe iniciando en el 1988, cuando la ganó con el uniforme del escogido. Y en el 99, cuando la ganó con su aférrimo rival, su rival de toda la vida, los tígeres del Liceo. Y con las Águilas, Polonia fue parte de un equipo que logró una hazaña extraordinaria. Polonia ganó la Serie en años consecutivos, 97 y 98. También la ganó con las Águilas en el 2001, la ganó en el 2003 y la ganó en el 2007. Polonia es el jugador que más partidos ha estado de Series del Caribe en su historia con 78. Y además es el líder en Indiscutible con 90. Casi 100 hicks pegó a ese bárbaro en Series del Caribe. De las 6 que han ganado las Águilas, 5, 5, oiga bien, han tenido la presencia del bate zurdo de Luis Polonia. Yo soy Orlando Méndez y estamos en la Hora del Deporte.